Ah, que me ha tocado ahora Bueno, no está mal ¿Cómo gano con un King Arthur, tío? ¡Joder, tío! Dejas un Evo Open Pa' pillarte un Surtur Con la bola que está en la torre, ¿no está mejor ahora? Supongo que sí, pero es que igualmente sigue siendo un mojón No tienes ataque speed Lo bueno es que te puedes hacer full pen O sea, full daño Diría que Lidra no funciona Que alguien se meta en un Jagged Practice y me lo... Y me lo... Confirme Por favor Es imprescindible para que gane esta partida Estarías haciéndole... Estarías haciéndole un favor Una puta paliza, ¿no? Bueno, si Surtur va a ser el counter de Artur ahora Te jode ¿Por qué está guajado? Pensaba que el Orbe era una de las mierdas que suelta al Arturo, tío O sea, el Surtur, ¿verdad? Estoy guajado, tío No funciona Lidra, ¿lo ha probado? Mierda Para ver Trans Breathplate ¿El Domi funciona? ¿El Domi funciona? ¡Qué humillada, Dios mío! No sabe ni por dónde le ha dado el aire ese El Domi sí, pero también no es un jajón Eh, pues... Trans Breathplate Trans Breathplate Brawlers Trans Breathplate Brawlers Hombre, claro, cabrón Cruiser Yo tampoco Titans Yo no tengo turno, ¿para qué? Para ir full cooldown So, Blitter Es que no... No he visto mucho, la verdad O Arturo Arondick Coño, ¿se Rucho funciona? Pues sí, ¿no? Porque le iba a funcionar Espérate, espérate, espérate A ver Va a ser que no Va a ser que no voy a hacer esa mierda No, 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 no No, no, no No mé%, no Construy CSS No, no, no Él mismo Sí Bá Bueno, en verdad cargo ahora la pasiva de la ulti A ver, ¿qué me hago ahora entonces? ¿El Titan? ¿El Crusher? ¿Qué? ¿Prowlers? Joder, que palizo, tío Ha sido porque me ha dado el noca Porque sois gilipollas Y he intentado huir sin tirar el 3 Porque lo quería matar después, pero bueno Soul Litter te va a aportar mucho, sí Para que el otro se haga una toxic y me jodan tel Para eso me va a aportar Aunque bueno, en verdad me puedo ir curando con sus mierdas Me lo hago No me convence ¿Inside de una? No voy a llamar vida Bueno Ha tirado shell ya, ¿no? Ah, no había tirado Eh, y el orbe no funciona No me lo puedo creer, tío Pero esto es una mierda Ni con Jormund, ni con Arturo Me quedo loco, tío Me están boicoteando Pues ya me dirás tú como gano Me están boicoteando, tío Me están boicoteando Con Jormund lo mato 10 veces y no puedo hacer nada Con Arturo, menos Voy con Jormund Otras boicote por parte de Hyder Y me mata con el último tick, tío Es que de verdad Esto es una puta mierda Hyder, mi loco Es que vaya tela, tío Los estúpidos que sois Tío, es increíble Poner una mecánica de... Que no se puede aprovechar con ciertos dioses Surrealista, tío Surrealista, tío Surrealista Ah, mira, tiene que hacer gladiator Todo Que dice el papito Tío Ah, délada ¡Vamos! ¡Madre mía, cabrón! ¡Cómo le he roto la cintura, tío! ¡Ay! ¡Nada, me voy a rescir, adiós! No puedo hacer nada Paso O sea, estoy ya de la ruleta hasta los cojones ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Que no funcionan los putos dioses, hermano? Es que no lo entiendo, tío Sonido tal de grabación Tío tal de grabación Gracias.